La clavícula está ubicada en la parte anteroposterior del tórax, desde el esternón al acromion. Tiene dos curvaturas en cada borde que le dan la típica forma de esitálica. En cuanto a su clasificación, podremos decir que según sus dimensiones es un hueso largo. Pues su longitud predomina. Pero según su arquitectura, es un hueso plano porque no tiene cavidad medular. Podremos describir en ella desde una vista superior, un extremo external o medial mucho más grueso. Un extremo acromial o lateral mucho más aplanado. Una cara superior, lisa y superficial. Una cara inferior, rugosa, por accidentes para las distintas inserciones ligamentosas y musculares. En ella podremos señalar la impresión del ligamento costoclavicular, el surco del músculo subclavio, El tubérculo conoide y la línea trapezoidea, impresión del ligamento costoclavicular. En cuanto a las inserciones musculares que podemos observar, En el borde anterior, el músculo deltoides y el pectoral mayor. En el borde posterior, la del músculo trapecio y del externo creído mastoideo. Y en la cara inferior, la del músculo subclavio en el surco homónimo. Gracias.